¿Dónde está? Segunda planta. Aisladla y selladla. Un equipo operativo conmigo en la escalera sur. Sí, señor. Ahí, en interrogatorios. Pínchala. ¿Pero qué coño haces, Ed? Lo estás complicando. Un equipo operativo te va a atrapar en 30 segundos. Quita las putas bragas de la cámara y ponte a la vista para que salgas ilesa. Llámame cuando tengas a Mike. Bien, abrí la puerta a medio metro. Vamos a gasearla. Tres, dos, uno, ya.